Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Pablo Oscar Rosales Una introducción al marco teórico y jurídico de la discapacidad y los derechos humanos En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todos. Pero en la práctica, a ciertos grupos, como las mujeres, los niños y los refugiados les ha ido mucho peor que a otros y las convenciones internacionales tienen por objeto proteger y promover los derechos humanos de tales grupos. Del mismo modo, los 650 millones de personas discapacitadas alrededor del 10% de la población mundial carecen de las oportunidades que tiene la población en general, ONU. 1. Presentación En el año 2008, se suscribe, ratifica y aprueba en tiempo récord la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPCD, como el primer Tratado de Derechos Humanos de la ONU en el siglo XXI y el primero que Argentina ratifica en ese periodo. Este documento se convertirá en la Ley 26.278 que junto con la Ley 25.280 ponen a nuestro país en la vanguardia de los compromisos jurídicos y políticos con las personas con discapacidad y sus organizaciones. El objetivo de esta nota es, en primer lugar, presentar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y, en segundo lugar, generar un marco teórico jurídico que nos permita comprender el nuevo paradigma del modelo social de la discapacidad materializada en este sustancial tratado internacional. Este modelo, que nos acompañará a lo largo de todas las publicaciones de esta revista, es presentado en forma amigable pero detallada y precisa a fin de complementar el tema central de cada publicación. Argentina tiene dos Convenciones sobre la Discapacidad. La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, C.I.A.D.D.I.S., de la OEA, suscrita en 1999 y que se encuentra incorporada al Derecho Interno por la Ley 25.280. Su objetivo es la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad propiciando su plena integración en la sociedad. Y recientemente se incorpora la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que es la que comentaremos en esta nota. La primera es una convención regional. La segunda es una convención internacional. La SEDIS tiene como objetivo central la lucha contra la discriminación a personas con discapacidad. La SEDIS es amplia e integral y desarrolla un nuevo paradigma de abordaje de la discapacidad, el llamado Modelo Social de la Discapacidad. Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente, sumando a ello una multiplicidad de derechos ya recetados en otras convenciones, aunque con énfasis en la situación de las personas con discapacidad. En el mes de diciembre del 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el proyecto de informe final del Comité Especial encargado de preparar una convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, que se convertiría en la primera convención internacional integral sobre esta temática. La Asamblea General de la ONU estableció en el año 2001 un comité especial para negociar el proyecto borrador de la convención. La primera reunión se llevó a cabo en agosto del 2002 y la redacción del texto comenzó en mayo del 2004. En agosto del 2006, el caucus llegó a un acuerdo en torno al texto. Los delegados del Comité Especial representaban a las organizaciones no gubernamentales, a los gobiernos, a las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos y a las organizaciones internacionales. Fue la primera vez que las organizaciones no gubernamentales participaron activamente en la formulación de un Tratado de Protección a los Derechos Humanos, incluso ejerciendo una gran influencia de los propios Estados y sus representantes. El texto aprobado de la convención estuvo abierto a la firma y sujeto a la ratificación de los Estados miembros desde el 30 de marzo del 2007 en estricto cumplimiento de la resolución A-RES-61-106 aprobada históricamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. La convención no entró en vigor una vez que fue ratificada por 20 países. El 31 de marzo del 2007, en una ceremonia especial, 82 países se convirtieron en signatarios de la convención y 45 firmaron también el protocolo opcional. Jamaica fue el primer país en firmar y ratificar al mismo tiempo la convención y su protocolo. Se necesitaron 20 países que la ratifiquen para que entrara en vigor y se proceda a constituir e instalar el Comité Supervisor, es decir, deberá elegirse a los integrantes de dicho comité, tal como lo exhorta la resolución A-RES-62-170. El 3 de abril de 2008, Ecuador se convirtió en el vigésimo país que ratifica la histórica Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las sucesivas ratificaciones de los estados hicieron posible que la convención entrara en vigencia el 3 de mayo de 2008. A su vez, el protocolo facultativo requería 10 ratificaciones para asuntar en vigor, número que se alcanzó el 8 de febrero de 2008. La ratificación del protocolo facultativo ha suscitado mayores resistencias, pues posibilita que el estado parte pueda ser denunciado ante el órgano de vigilancia por las violaciones a los derechos de las personas con discapacidad y pueda ser juzgado por este incumplimiento. Argentina fue uno de los países que suscribió y ratificó tanto el texto de la convención como el protocolo facultativo. Sin perjuicio de estos tratados que obligan a los estados partes, no fueron estas convenciones los primeros documentos sobre discapacidad en el derecho internacional, pero sí el primero con el que los estados firmantes se obligaran con las características de un tratado. Uno de los primeros documentos internacionales sobre discapacidad fueron las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que han servido de documento modelo para muchos países. En pero, las normas uniformes no son un instrumento jurídicamente vinculante y los defensores de las personas con discapacidad ya advirtieron que sin una convención no se podrían equipar a los derechos de estas en la disparidad de los estados nacionales existentes. Por otra parte, el modelo asistencial de estos documentos hoy necesita ser reinterpretado en el nuevo escenario del modelo social de la convención que describe a la discapacidad como la suma de una deficiencia más una barrera social. Sobre este punto, avanzaremos más adelante. La nueva convención ONU tiene dos importantes características respecto a la CIADIS o EDA. A. Admite a diferencia de esta que la presentación de personas físicas o jurídicas residentes en cualquier de los estados parte a denunciar el incumplimiento de lo mismo. La convención interamericana no permite las denuncias individuales, sino de estados a otros estados. y B. Tiene un protocolo facultativo que establece las reglas para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese estado o parte de cualquiera de las disposiciones de la convención o en nombre de esas personas o grupos de personas. 2. Los modelos de abordaje de la discapacidad A los efectos de caracterizar los distintos modelos de abordaje de la discapacidad y en el conocimiento que debemos ser sumamente restrictivos por razones de espacio, proponemos dos miradas, una jurídica que nos proporciona Agustina Palacios y otra dada a partir de la sociología, elaborada por Patricia Brogna, para lo cual describiremos el modelo de la encrucijada. El primer abordaje describe tres modelos 2.1. Modelo de prescindencia Un primer modelo, que se podría denominar de prescindencia, considera que las causas que dan origen a la discapacidad tienen un motivo religioso, en el que las personas con discapacidad son asumidas como innecesarias por diferentes razones, porque se estima que no contribuyen a las deseas de la comunidad, que albergan mensajes diabólicos, que son la consecuencia del enojo de los dioses, o que, por lo desgraciadas, sus vidas no merecen la pena ser vividas. Este modelo presenta a su vez dos submodelos. Eugenésico La persona con discapacidad es un ser cuya vida no merece ser vivida, y entonces el exterminio aparece como solución. Infanticidio Marginación Exclusión social de las personas con discapacidad como objeto de compasión, o por temor, o por rechazos por considerarlas objeto de maleficios, o advertencia de un peligro. El resultado es el aislamiento o encierro. 2.2 Modelo médico rehabilitador o modelo médico asistencial El segundo modelo es el denominado médico rehabilitador. Desde este modelo, las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas. Es por ello que en el fin primordial que se persiguen desde este paradigma es normalizar a las personas con discapacidad, aunque ello implique forjar a la desaparición o el ocultamiento de la diferencia que la misma discapacidad representa. Este modelo nos resulta muy familiar porque es el modelo que ha hegemonizado, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, el abordaje de la discapacidad desde el sistema de salud. La persona con discapacidad pasa a ser un objeto de asistencia, o si se quiere desde el modelo social, una persona explotada por la sociedad. En resumen, las características del modelo médico rehabilitador son Las causas de la discapacidad pasan de religiosas a científicas. La discapacidad se predica en términos de salud o enfermedad. Las personas con discapacidad ya no serían inútiles, pueden aportar en la comunidad, pero a condición de que sean rehabilitadas o normalizadas. Se promueve el fortalecimiento de la educación especial, dirigida a las capacidades residuales y de la rehabilitación en el sentido mencionado, y con ello se fomenta e impulsa la institucionalización y el empleo protegido, en lugar del empleo legítimo, es decir, el empleo con aportes a la seguridad social, obra social, derechos laborales y sueldo salario y no peculio. Como modelo de pretoxión. En este modelo se produce una identificación de la discapacidad con el concepto de enfermedad. La asistencia social pasa a ser el principal medio de subsistencia de las personas con discapacidad a través de la proliferación de jubilaciones, pensiones, subsidios, etc. como solución predominante. Excesivo énfasis en el diagnóstico clínico. El problema aparece cuando el médico o el sistema de salud no solo determina el diagnóstico clínico, sino que, a través de él, la forma de vida de las personas con discapacidad. 2.3 Modelo social de la discapacidad Finalmente, un tercer modelo, denominado modelo social, es aquel que considera que las causas que dan origen a la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino que son preponderantemente sociales y que las personas con discapacidad pueden aportar a las necesidades de la comunidad en igual medida que el resto de personas, pero siempre desde la valoración y el respeto de su condición de personas y de la diversidad. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, valores que son tomados por la CDPST, entre otros, en el artículo 3º y 12, que aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, proficiando la inclusión social y sentándose sobre la base de determinados principios, autonomía y vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, educación inclusiva, diálogo civil, entre otros. El eje ideológico de este modelo está descrito en el artículo 12 CDPST, que abordaremos más adelante. Este modelo parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción y un modo de opresión social y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. asimismo, apunta a la autonomía de la persona con discapacidad para decir respecto de su propia vida y para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barreras a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades. Por otra parte, Patricia Brogna elabora un modelo que nos parece muy interesante como explicación previa a la elaboración de políticas públicas. Este autor explica lo que denomina el modelo de la encrucijada en estos términos. Históricamente, la discapacidad fue entendida como algo que le sucedía a alguien. Generalmente se lo relacionaba a un problema de salud o de desviación de la norma de lo normal. Sin embargo, antes de avanzar es necesario puntualizar que la discapacidad como construcción social se halla en la encrucijada de tres elementos que se interdefinen. En primer lugar, la particularidad biológica o de conducta de un sujeto. En segundo lugar, la organización económica y política. Y por último, el elemento cultural normativo. En la confluencia de estos tres elementos es donde cada sociedad, en un tiempo y espacio específico, determina quién será un discapacitado y cómo deberá ser tratado. Este modelo de la encrucijada resulta una forma distinta de abordar una mirada distinta de la discapacidad en el nuevo paradigma social de la discapacidad. Entonces, según el modelo de la encrucijada, hay tres elementos que se interrelacionan para conformar la discapacidad como situación y posición social y que se conjugan para la protección, promoción y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad. a. La particularidad biológica y de conducta de una persona b. La organización económica y política c. La cultura y la normatividad de la sociedad en la que viven las personas con discapacidad. Sostiene esta autora que la particularidad biológica y de conducta queda vinculada actualmente a la noción de déficit de disfuncionalidad en relación con una norma a un único modo concebido socialmente como normal de ser o hacer. Esta particularidad hace referencia a una enorme variedad de deficiencias de funciones o estructuras corporales, etiologías, de causas adquiridas o congénitas, duración, permanentes, progresivas, transitorias, en gravedad, leves, moderadas, severas, etc. que se combinan de los más variados modos y hacen imposible definir un tipo único de discapacidad. La organización económica y política queda determinada por la relación entre el tipo de organización económica y política de una sociedad en un tiempo y espacio determinado con el modo en que se significarán y tratarán cada tipo de particularidad biológica y de conducta de una persona. Con respecto a cultura y normatividad, se pueden dar dos opuestos en esta desarmonización. Uno es cuando surgen cambios en las normas para que se adecúen en los cambios culturales y otro cuando se hacen evidentes las contradicciones y ambigüedades entre la una y las otras sin que se produzca ningún cambio. La discapacidad desde la perspectiva que propone el modelo de la encrucijada es una construcción teórica compleja en la que los tres elementos que menciona dicho modelo se determinan unos a otros y no pueden analizarse por separado sino en su interrelación. 3. Análisis de la Convención ONU y sus derechos La CDPCT es ante todo un tratado de derechos humanos y reconoce en su preámbulo que sus objetivos son destacar los derechos de las personas con discapacidad en el derecho internacional vigente para todas las personas enmarcándolo en ese colectivo. Si bien muchos sostienen que el preámbulo de los tratados no constituye una norma jurídica obligatoria la importancia del mismo recién los reconocimientos que los estados firmantes realizan respecto de la situación de este grupo social en los mismos y constituye una declaración de principios que dan lugar a los artículos posteriores de la Convención. La Convención es extensa tiene 50 artículos y encontramos en ella derechos ya reconocidos en otros instrumentos internacionales y derechos reconocidos específicamente respecto de las personas con discapacidad. nos detendremos en el segundo grupo ya que los restantes ya fueron receptados por el derecho internacional e incluso por el derecho interno de nuestro país resultando además acotado el espacio de este trabajo para desarrollarnos todos. Sin perjuicio de ello recogeremos algunos conceptos y derechos como el trabajo la educación entre otros en esta nota introductoria a las de los autores que amplían algunos de estos temas. El preámbulo recoge varias cuestiones que son tomadas en cuenta en el texto de la Convención y que son vitales para la conversión de la misma. La primera es que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su perseveración plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás esto significa que la discapacidad no está definida por el diagnóstico médico de la deficiencia sino que dependerá de las barreras sociales que impidan el ejercicio de los derechos y ello a su vez dependerá del género del nivel educativo y de tener accesos a tratamientos médicos a la educación de tener o no un grupo familiar y social continente el lugar de residencia etc. lo que significa no solo que el diagnóstico médico inicial no define la discapacidad sino que éste evoluciona según muchas variables y también que no todas las personas con discapacidad son iguales sino que aún en la misma situación de deficiencia sus circunstancias se definen en la individualidad de cada caso y por las variables que transversalizan la vida de cada persona el inciso I se refiere a la diversidad de las personas con discapacidad la transversalización de los derechos y sobre todo en el inciso S la convención exige subrayar subrayar la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad con particular atención a la situación de las mujeres y niñas y niños con discapacidad en el artículo primero la convención describe sus objetivos de esta forma el propósito de la presente convención es promover proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente tres verbos que definen la progresividad y la publicidad de estos derechos que no pueden reducirse ni limitarse como así también la obligación de amparar promover y defender estos derechos por parte del Estado y por sobre todo asegurar el efectivo cumplimiento de los mismos y no su mera declamación cuatro principales derechos y definiciones de la CDPCD desarrollar los conceptos que surgen de un texto amplio como la convención nos llevaría a un libro abordaremos en esta nota marco las principales cuestiones que el documento nos presenta cuatro punto uno definición de personas con discapacidad la convención en la segunda parte del artículo primero no define el concepto de personas con discapacidad sino describe el alcance del mismo las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas mentales intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás la definición que asume la CDPCD mantiene en parte el marco conceptual del modelo médico manteniendo el concepto de deficiencia pero el nuevo eje se centra en las barreras sociales como concepto complementario al anterior y ambos no solo el primero describen el concepto discapacidad la definición establece que esas deficiencias deben ser a largo plazo concepto amplio que parece exigir una cierta cronicidad y que en el derecho interno argentino no se encuentra limitado a ello la CDPCD no define explícitamente el vocablo discapacidad es más en el preámbulo se reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona apartado de tampoco se definen personas con discapacidad su definición es más bien descriptiva en el sentido que se desarrolla el artículo primero al reconocer que discapacidad es un concepto que evoluciona se acepta el hecho de que la misma no es estática en consecuencia la convención no impone un concepto rígido de discapacidad sino que adopta un enfoque dinámico que permite adaptaciones a lo largo del tiempo y en diversos entornos socioeconómicos también es importante destacar que la convención da relevancia a que es la interacción con las diversas barreras sociales físicas culturales etc la que define la situación de discapacidad que en sentido contrario implica que la inexistencia de estas barreras o la superación de las mismas conlleva la superación de la limitación o impedimento al menos en un concepto utópico experimental que tardaremos mucho en llegar 4.2 discriminación por motivos de discapacidad la convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad si ADIS ya desde 1999 define como lo hace la convención que comentamos que se entiende por discriminación por motivos de discapacidad la convención internacional dice que por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político económico social cultural civil o de otro tipo incluye todas las formas de discriminación entre ellas la denegación de ajustes razonables la convención define a estos ajustes razonables en el mismo artículo segundo por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales lo interesante de esta convención es que incorpora este último concepto de denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación que entendemos debe aplicarse a 1 a la obligación de adecuar la legislación vigente a la situación de este grupo social en cada estado o parte incluso la de la propia convención siempre en el marco determinado de la progresividad de los derechos humanos en el artículo cuarto y 2 la obligación del poder judicial en la estructura jurídica de nuestro país y del estado nacional y provincial de interpretar la normativa vigente en función de dichos ajustes razonables de la legislación a la situación de este grupo social protegido artículo 75 inciso 23 cn y ampliamente vulnerado los ajustes razonables son definidos en la cdpcd como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales la institución de los ajustes razonables lleva en sí misma su propio límite no todos los ajustes resultan obligatorios dice la convención sino aquellos que sean razonables las personas con discapacidad pueden precisar adaptaciones o adecuaciones específicas del entorno para hacer posible el acceso o el ejercicio efectivo de sus derechos más allá de las obligaciones generales de no discriminación y accesibilidad universal y hasta donde se trata del diseño para todas las personas todo ello con el fin de actuarlos en una situación de igualdad análoga a los restantes miembros de la comunidad más no todas estas eventuales adaptaciones terminan siendo jurídicamente obligatorias por más justas que puedan parecer sino únicamente aquellas que sean razonables la sede y PSD define diseño universal como el diseño de productos entornos programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado el diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten diseño universal es un paradigma del diseño que dirige sus acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial el concepto surge del diseño sin barreras del diseño accesible y de la tecnología asistida de apoyo a diferencia de estos conceptos el diseño universal alcanza todos los aspectos de la accesibilidad y se dirige a todas las personas incluidas las personas con discapacidad ya que la sede de PSD no lo limita este colectivo en resumen en el caso de los ajustes razonables se refiere a situaciones preexistentes que en base a las indicaciones del artículo deben ser ajustadas o modificadas para permitir el acceso a las personas con discapacidad a sus derechos por ejemplo instalar una rampa en un lugar donde existe una barrera como una escalera en el segundo caso se trata de diseñar desde el inicio para todos todas por ejemplo pensar el diseño de un inmueble para que sea accesible para todos antes de construirlo o diseñar un entorno informático accesible para el trabajo en el momento de pensarlo y al instalarlo 4.3 Principios generales de la convención El artículo 3 de la convención enumera una serie de principios generales que forman el fundamento de la misma Siguiendo Ronald Dworkin definimos a los principios en sentido genérico como todo el conjunto de estándares que no son normas Dworkin indica que cuando decimos que un determinado principio es un principio de nuestro derecho lo que eso quiere decir es que el principio es tal que los funcionarios deben tenerlo en cuenta si bien el caso como criterio que les determine a inclinarse en uno u otro sentido Estos principios incorporados en una norma como el artículo 3 resisten tantos criterios como obligaciones de los estados parte La convención menciona en el artículo 3 los principios en que se fundan 1 el respeto de la dignidad inherente la autonomía individual incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas 2 la no discriminación 3 la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 4 el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas 5 la igualdad de oportunidades 6 la accesibilidad 7 la igualdad entre el hombre y la mujer y 8 el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad más allá de los principios ya incluidos en otras convenciones rescatamos el principio de autonomía individual y vida independiente libertad de tomar decisiones e independencia de las personas opuesto a la consideración habitual de las personas con discapacidad como objetos de atención cuidado y no como sujetos de derecho casi tratados como niños niñas aún en los casos en que pueden decidir sobre aspectos importantes de su vida el respeto a la diferencia y diversidad humanas principio básico y previo al reconocimiento de otro otra en su individualidad y por ende el respeto a sus propias convicciones y decisiones y la mirada de género de la convención y la consideración de los niños niñas con discapacidad como sujetos de derecho en evolución y su identidad individual distinta de sus padres o representantes legales en tanto exige la preservación de su identidad propia indudablemente estos principios deben complementarse con buenas prácticas sin las cuales muchas veces se desvirtúan los mismos o directamente se los desconocen los principios que la convención enuncia deben ser tomados seriamente y no solo como una mera recopilación de buenas intenciones porque indudablemente sobre la mirada de los derechos de grupos sociales sistemáticamente vulnerados como el de las personas con discapacidad aparecen explícita e implícitamente preconceptos estereotipos o estigmas respecto de las personas con discapacidad que se asientan en estructuras sociales y en estructuras inconscientes de las personas que forman nuestra sociedad el concepto de lo siniestro de Freud es explicativo de la mirada social hacia grupos sociales como las personas con discapacidad Freud hace un estudio de lo siniestro que define como aquello que causa espanto precisamente porque no es conocido familiar aunque aclara que no todo lo novedoso lógicamente resulta siniestro sino que a lo desacostumbrado a lo innovador tiene que sumársele algo para que se convierta en siniestro sigue sus investigaciones en busca de eso que se agrega a lo nuevo y empieza a sospechar que lo siniestro es todo lo que debía permanecer oculto secreto pero que se ha manifestado lo siniestro vivenciado es lo que según Freud se refiere a cosas antiguamente familiares y luego reprimidas que regresan en esta categoría entra lo siniestro que procede de complejos infantiles reprimidos y fantasías intrauterinas y también lo siniestro que procede de la omnipotencia del pensamiento por ejemplo la creencia de que lo que uno piensa se va a cumplir pensar la muerte de alguien o la propia muerte o cualquier otro hecho lo siniestro que procede de las fuerzas ocultas lo siniestro que procede del retorno de los muertos etc. en el caso de los complejos infantiles o de las fantasías intrauterinas se produce la represión de un contenido psíquico que luego retorna en los otros casos citados lo que regresa y había sido reprimido superado no es un contenido psíquico sino antiguas creencias que sobreviven en nosotros y se mantienen al acecho a la espera de que algo les permite reaparecer así lo explica Freud lo siniestro en las vivencias se da cuando complejos infantiles reprimidos son reanimados por una impresión exterior o cuando convicciones primitivas superadas parecen hallar una nueva confirmación existen en el discurso médico psiquiático y en parte de algunos discursos jurídicos que comparten la hegemonía y el poder que definir lo normal y lo patológico la percepción de las personas con discapacidad como enfermos irrecuperables y en un nivel mucho más prosaico como pacientes cuya atención insume costos desmedidos al promedio del sistema esto conlleva muchas veces a una mirada de lástima o a situaciones de abandono de las SD y también la percepción de que de eso no se habla por ello nosotros consideramos clave sobre todo en nuestra región el artículo octavo de un lado toma de conciencia en cuyo texto se evidencia la trascendencia de la lucha contra los estereotipos los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad incluidos los que se basan en el género o la edad en todos los ámbitos de la vida a fin de promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad la concienciación promovida por la nueva convención es determinante en el proceso de comprensión social de las necesidades de las personas con discapacidad lo que redundarán en respuestas sociales apropiadas 4.4 obligaciones de los estados artículo cuarto el artículo cuarto determina las obligaciones de los estados de las que destacamos la convención exige a los estados tener en cuenta en todas las políticas y todos los programas la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad y como contrapartida de esta obligación la convención determina que el estado debe abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente convención y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella esto significa que la discapacidad deberá ser un tema transversal de todas las áreas del gobierno y del estado obligación que exigirá la determinación de un presupuesto específico la convención exige escuchar y hacer participar a las personas con discapacidad incluidos los niños y las niñas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan la convención también incorpora la obligación del estado parte de tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad inciso convirtiéndolo en garante de ello la convención impone obligaciones a los estados principalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías así deberán emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes servicios equipo e instalaciones de diseño universal emprender o promover la investigación y el desarrollo y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones y entre otros proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad la convención incorpora una cláusula muy poco usual respecto a la capacitación de quienes trabajen con personas con discapacidad el inciso y del artículo cuarto dice que los estados deben promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente convención a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos una cláusula similar a esta fue incorporada por primera vez en la CIADIS con la diferencia que en esta convención que comentamos los estados se comprometen a la formación activa de profesionales es decir asumen una obligación activa de promoción de los derechos de la convención a través de la formación de multiplicadores la convención sin embargo limita las obligaciones de los estados hasta el máximo de los recursos disponibles imponiendo una obligación de cumplimiento progresivo pero con una advertencia nada de lo dispuesto en la presente convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar en mayor medida el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que pueden figurar en la legislación de un estado aparte o en el derecho internacional en vigor en dicho estado esto es muy importante tenerlo en cuenta porque Argentina tiene una importante legislación que en algún caso podría superar lo determinado por la convención y en este caso la regla es que se debe respetar la normativa que facilite en mayor medida el ejercicio de un derecho una medida útil en este sentido sería una política de estado que a diferencia de lo que sucede hasta ahora obliga a su cumplimiento ejemplo el cupo laboral las coberturas de salud privada los accesos a la educación etc. se exige a los de todas partes la realización de medidas inmediatas efectivas y pertinentes para que la sociedad tome conciencia de la situación de la discapacidad a sensibilizar a la sociedad en el tema a través de campañas efectivas de sensibilización pública tratando de obtener actitudes receptivas percepciones positivas y mayor conciencia social y el reconocimiento de capacidades y habilidades de las personas con discapacidad b luchar contra los estereotipos los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad incluidos los que se basan en el género o la edad en todos los ámbitos de la vida alentando a los medios de comunicación para ello c promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad 4.5 grupos especiales protegidos la convención establece dos grupos especiales protegidos de personas con discapacidad los niños niñas y las mujeres estos dos grupos sociales coinciden con dos de los cuatro grupos protegidos por la constitución nacional reformada de 1994 que exige respecto de ellos al estado acciones positivas los otros dos son los ancianos y las personas con discapacidad pero en este caso ambos grupos que subsumen dentro de esta última clasificación respecto de las mujeres se compromete a la igualdad de condiciones y a la potenciación de su participación respecto de los niños niñas exige respetar el interés superior del niño y exigir el compromiso de los estados de garantizar que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas asimismo el estado deberá garantizar que estos grupos recibirán asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho a lo largo de la convención hay un eje común que aparece en varios artículos los derechos a formar una familia y a los derechos sexuales y reproductivos artículo 23 los relacionados con estereotipos negativos artículo 8 el que protege el derecho a la vida artículo 10 el artículo 12 en tanto reconoce la capacidad amplia de ejercicio de los derechos y los de protección de la violencia y abusos artículo 15 16 17 así como el derecho a la salud y la educación artículos 25 y 24 que afectan principalmente aunque no exclusivamente a este grupo por otra parte el reconocimiento de la diversidad y la transversalización del género en toda la convención explican varios de estos artículos la CDPCD menciona solo en dos oportunidades a los ancianos situación que podría llamar la atención aunque tiene que ver con el proyecto de una convención de personas de edad aún muy emborrador que se dedicaría a este grupo 4.6 reconocimiento de la personalidad jurídica y acceso a la justicia luego de afirmar en el primer párrafo del artículo 12 que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica la convención avanza sobre la forma de lograr este objetivo los estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionan salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos la voluntad y las preferencias de la persona que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente independiente e imparcial las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas este artículo sumado al artículo cuarto exige a los estados partes la revisión del sistema de representación de las personas con discapacidad y de las normas sobre interdicción o insanía curatela e inhabilitación establecidas en los cuales los códigos civiles sigue llamando insanos o dementes a las personas con discapacidad mental o con discapacidad psicosocial y personas con discapacidad intelectual y exige la declaración de interdicción para que una persona pueda ser representada legalmente el artículo 12 de la CDPCD al diseñar un modelo de toma de decisiones con apoyo y salvaguardias hizo un esfuerzo innovador para reconocer las aspiraciones de todas las personas con discapacidad la CDPCD sostiene el derecho de las personas con discapacidad a asumir sus propios riesgos en todas las actividades de su vida sustentada en el reconocimiento de la personalidad jurídica y la capacidad amplia de las personas con discapacidad riesgo que por otra parte es asumido por todas las personas en su vida cotidiana y que no es reconocido adecuadamente en la práctica diaria de las personas con discapacidad la capacidad amplia puede ser complementada con un apoyo no son apoyos ni los curadores ni el ministerio público ni personal del equipo técnico de un tribunal ni la familia de las personas con discapacidad los apoyos los elige la propia persona con discapacidad y aunque es un concepto difícil de aceptar en un paradigma de representación y su prorrogación como el que establece el código civil y la mayoría de los códigos civiles del mundo y que hoy sigue la inercia de décadas de vigencia el apoyo es un complemento de la capacidad no una regla ni tampoco una sustitución a diferencia de la perspectiva asistencialista de los sistemas de protección social o del modelo tutelar de la privación de la capacidad jurídica que sustituye a la persona con discapacidad en la toma de decisiones alentando la facilidad y la dependencia generando situaciones de impotencia personal que la dejan a merced y bajo el control total de otro como un objeto tutelar la nueva protección basada en el modelo social de la discapacidad encamina a la ampliación de su esfera de actuación en la que han de decidir por sí mismas lo que quieren hacer en cada caso con los apoyos necesarios para el ejercicio de su capacidad jurídica y salvaguardias adecuadas para evitar los abusos artículos séptimo y doce reconocimiento de sus aportes a la sociedad que integran no como especiales sino como parte de la diversidad y de la condición humanas nos preguntamos por qué es obligatoria la aplicación del derecho internacional y de las observaciones o recomendaciones de los comités y comisiones como así también de los fallos de las cortes internacionales respecto tanto de los tratados como de las observaciones o recomendaciones generales los fallos judiciales u opiniones consultivas de las cortes de los tratados la CSJN ha reconocido a los órganos de los tratados como únicos intérpretes autorizados en fallos como Aquino fallos 317 2.353 Pisotti fallos 327 2.3677 Maldonado fallos 328 2.4343 y Torrillo fallos 332 2.709 del 31 de marzo del 2009 estableciendo que los tribunales locales tienen adecuarse a dicha interpretación esto incluye todos los artículos de la CDPCD y particularmente el artículo 12 la convención exige en su artículo 13 que los estados partes garanticen el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad y para ello el compromiso es promover la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia incluido el personal policial y penitenciario el artículo 13 CDPCD reconoce el derecho de acceso a la justicia a personas con discapacidad a fin de asegurar que las mismas tengan acceso a este derecho en igualdad de condiciones que las demás personas para ello requiere que los procedimientos judiciales sean ajustados razonablemente artículo 2 y que además sean adecuados a la edad de estos el acceso a la justicia está inescindiblemente ligado al reconocimiento de la capacidad de ejercicio amplia de las PCD que establece el artículo 12 como la mayoría de los derechos que surgen de la CDPCD para que se posibilite el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas el artículo 13 exige algunas condiciones reconocimiento de los derechos del artículo 12 si a las personas con discapacidad no se les reconoce previamente la capacidad amplia de ejercicio de derechos el acceso a la justicia se torna difícil o imposible ajustes razonables en los procedimientos judiciales esto se refiere a la necesidad de hacer accesibles los procesos judiciales partiendo de la adecuación de los códigos de procedimientos que permite que las audiencias las pruebas las actas judiciales los accesos a los tribunales los expedientes y documentación sean accesibles para personas con discapacidad la accesibilidad no es solo la informatización de los procesos y los expedientes sino también la adecuación de pruebas anacrónicas como la de posiciones o confesional o la redacción de actas judiciales que sean comprendidas por personas sordas o la lectura de los derechos en forma comprensible que cumplan con la magna constitucional o la dificultad para tomar vistas de expedientes o participar en audiencias adecuación de los procedimientos en razón de la edad los procesos deben ser accesibles para los niños niñas y adolescentes así como para las personas mayores y deben adecuarse a los distintos estadios madurativos y educativos de las personas esto ya está establecido en la convención de los derechos de los niños y la ley 26.061 de niños niñas y adolescentes de Argentina la CDPCD se opone a toda modalidad de representación de la persona con discapacidad por medio de terceros a través de instituciones como la interdicción o la curatela facilitar la participación directa o indirecta en los procedimientos las personas con discapacidad no solo son justiciables pueden ser testigos imputados abogados litigantes empleados de tribunales o jueces el artículo 13 exige que la accesibilidad exista en todos los procedimientos judiciales con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares en este último punto se podría agregar también la mediación judicial obligatoria que establece la ley 26.581 en Argentina que es un procedimiento prejudicial de solución de controversias donde la comunicación accesible y el reconocimiento de la capacidad son indispensables los apoyos la obligación genérica de las personas funcionarios asesores legisladores jueces etcétera que trabajan en la administración de justicia incluido el personal policial y penitenciario que surge del artículo cuarto junto con el 12 y el 3 referido a los principios generales constituyen uno de los ejes ideológico jurídico de la CDPSD el artículo 13 reedita estas obligaciones específicamente para el ámbito de la administración de justicia centralizando en dos áreas que los países firmantes han vislumbrado como centrales que son el personal policial y el personal penitenciario la razón para ello es que sin duda las personas con discapacidad que se encuentran detenidas o condenadas y en situación de encierro se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad 4.7 protección contra la explotación la violencia y el abuso la convención busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad tanto en el seno del hogar como fuera de él contra todas las formas de explotación violencia y abuso incluidos los aspectos relacionados con el género artículo 16 para ello los estados partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes este deber de supervisión que no existe actualmente en forma expresa en ninguna legislación argentina relacionada con la discapacidad que conozcamos es en esta convención una obligación expresa para los estados se podría decir que nuestros derechos surgirían del deber de garantía del estado reconocido ampliamente en la jurisprudencia de la corte suprema de la nación pero aunque no define a qué refiere con autoridades independientes términos ambivos y hasta contradictorios entendemos que no se tratan de ONGs exige autoridades que definen más lo gubernamental que a la sociedad civil para lograr estos objetivos los estados deberían adoptar legislación y políticas efectivas incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia para asegurar que los casos de explotación violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados investigados y en su caso juzgados la convención parece priorizar a estos dos grupos sociales pero nuestra constitución nacional incorpora como grupo protegido a los ancianos con discapacidad que sin duda presentan la mayor vulnerabilidad ya que muchas veces el grupo familiar suele desentenderse 4.8 derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad el artículo 19 de la convención incorpora una de las figuritas difíciles de las prácticas sociales y políticas el reconocimiento y promoción de la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad este es un artículo de la capacidad de los derechos amplia con ampollos y salvaguardias es muy difícil pensar autonomía y vida independiente la convención incluida incluida la asistencia de la asistencia así mismo señala que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad y que tengan en cuenta sus necesidades este artículo refiere a que la persona con discapacidad tiene derecho a no ser internada o institucionalizada o que se le impongan una modalidad de vida a vivir con su familia solo o con otra persona y que esta decisión nuevamente en el marco del artículo 12 pertenezca solo a la persona con discapacidad en una sociedad controlante y como en la que vivimos muchas veces impone a las personas con discapacidad una forma de vida más conveniente para quien la ordena como las internaciones compulsivas que se vuelven en muchas ocasiones abusivas o responden más bien a necesidades sociales o de vivienda que para la propia persona que además si es una persona con discapacidad intelectual o mental y o psicosocial suele ocurrir que ni siquiera es escuchada este punto está relacionado con el siguiente artículo 20 referido a la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información desde el grupo los estados parte adoptaron todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión incluida la libertad de recobar recibir y facilitar la información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan la convención promueve expresamente todas las formas de comunicación accesibles en particular el lenguaje braille y la lengua de señas y no tiene mención alguna a la oralización ni a la necesidad de conocer la lengua del país donde residen bilingüismo respecto de las personas con discapacidades auditivas 4.9 cuestiones de familia salud sexual y reproductiva la convención reconoce expresamente los derechos generales que surgen de los demás instrumentos de derechos humanos pero además incorpora algunas cuestiones que respecto de las personas con discapacidad son muy resistidas en algunos ámbitos incluso de las propias personas con discapacidad y sus familias ya que refinen a derechos sexuales y reproductivos dando cuenta de que muchos de los estigmas y prácticas nocivas en adolescentes y adultos con discapacidad se evidencia primero en la negación del carácter de seres sexuados o de niños niñas eternos el artículo 23 establece a el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges b el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quiere tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro y a tener acceso a información educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos claramente refiere a la salud sexual y reproductiva y a la utilización de métodos anticonceptivos y c las personas con discapacidad incluidos los niños y las niñas mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás personas esto debe ser leído como un expreso reconocimiento a que este grupo social ha sido históricamente víctima de la eugenesia en el marco de políticas de población en los tres casos implica un expreso y debido reconocimiento de la sexualidad de las personas con discapacidad este artículo tiene un tema importante que tiene que ver con el derecho a la identidad de enorme regambio jurídico político en nuestro país 4 los estados parte asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad salvo cuando las autoridades competentes con sujeción a un examen judicial determinan de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que esta separación es necesaria en el interés superior del niño en ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad de menor de ambos padres o de uno de ellos estas separaciones sobre todo de las madres con discapacidad respecto de sus hijos en la provincia de buenos aires existe la institución del abrigo culmina muchas veces en la sustitución de la identidad de estos niños niñas y pérdida de toda relación con su familia de origen 4.10 educación la convención toma una postura concreta en su artículo 24 los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades los estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida con un objetivo hacer posible que las personas con discapacidad participan de manera efectiva en una sociedad libre sobre todo en una temática tan particular como el acceso a la educación para ello los estados deberán asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y que puedan acceder a una de educación primaria y secundaria inclusiva de calidad y gratuita en igualdad de condiciones con las demás en la comunidad en que vivan comprometiendo a los estados a realizar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales el mismo derecho es reconocido respecto del acceso a la educación superior la formación profesional la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás en relación con las personas sordas se pide facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas con discapacidades auditivas y en particular que respecto de los niños y ciegos sordos o sordos ciegos se imparten los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social la convención aboga por la educación inclusiva y desalienta la educación especial así como las escuelas especiales desde la educación el modelo social de la discapacidad presenta algunas particularidades que vale la pena reseñar sobre todo porque la educación es muy refractaria a los cambios y porque la escuela especial en muchos países de la región está muy arraigada como la escuela de los niños niñas con discapacidad la educación inclusiva no es modificación de la organización de la escuela sino un cambio en la ética de la escuela no se necesitan superescuelas sino cambios en la modalidad de abordaje de la educación desde los valores la mirada de género y la diversidad real de los alumnos alumnas lo exigen no se requiere que los maestros adquieran nuevas habilidades sino que se necesitan un compromiso personal y profesional con la educación inclusiva sin embargo no alcanza con la aceptación de la diferencia o diversidad sino se valoriza esa misma diferencia y diversidad en la educación necesidad necesidad de compromiso moral con la inclusión de todas las personas en un mismo modelo educativo como parte de un compromiso más amplio que aspira a la inclusión de todas las personas dentro de la sociedad 4.11 derecho a la salud el reciente informe mundial sobre la discapacidad de la OMS de 2011 establece que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad es decir alrededor del 15% de la población mundial según las estimaciones de la población mundial en 2010 esta cifra es superior a las estimaciones previas de la OMS de la salud correspondientes a los años 1970 y eran aproximadamente un 10% la mayoría de las encuestas o censos de discapacidad de la región habían determinado esta población entre el 2% al 15% dependiendo de los países según la encuesta mundial de salud cerca de 785 millones de personas 15.6% de 15 años y más viven con una discapacidad mientras que el proyecto sobre la carga mundial de morbilidad estima una cifra próxima a 975 millones 19.4% lamentablemente este informe mundial tiene pocas referencias a Latinoamérica que parece seguir siendo el patio trasero del mundo para organismos internacionales que presentan informes con pretensión de mundiales según sostiene el informe en todo el mundo las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios peores resultados académicos una menor participación económica y tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad en parte ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que todos consideramos básicos en particular la salud la educación el empleo el transporte o el acceso a la información esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas el artículo 25 CDPCD tiene una reacción amplia cuando define el concepto de salud y se enrola en el modelo social de la discapacidad los estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad concepto que tiene grandes similitudes con la definición de salud de la OMS la convención refiere a este derecho y a los deberes de los estados en forma muy clara los estados prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguro de salud y de vida cuando estos estén permitidos en la legislación nacional y velarán porque esos seguros se presten de manera justa y razonable y agregan impidirán que se lleguen de manera discriminatoria servicios de salud o de atención de salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad el artículo establece la obligación de los estados de realizar programas y atención de la salud gratuita o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y programas de salud pública serán dirigidos a la población el artículo refiere en forma positiva a que el estado debe proporcionarlos no sólo garantizarlos es decir debe asegurar el acceso y el goce concreto del derecho los tribunales del país están repletos de reclamos derivados de negativas de cobertura o bien coberturas deficientes de las obras sociales y prepagas sobre todo estas últimas que actúan como empresas de mercado no regulados pese a la vigencia de la ley 26.682 únicamente en razón de la discapacidad del reglamante este tema había sido resuelto por la corte suprema de justicia al momento de resolver el conocido caso cambiazo en que impuso a las empresas de medicina prepagan el deber de cubrir la discapacidad según la ley 24.901 4.12 Derecho al trabajo la convención establece que los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y entornos laborales que sean abiertos inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad la forma propuesta en que se establece es a prohibiendo la discriminación por motivos de discapacidad b protegiendo los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás a condiciones de trabajo justas y favorables y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo y sus derechos sindicales c empleando a personas con discapacidad en el sector público un notable fracaso en nuestro país por falta de voluntad política y por el rechazo a considerar a las personas con discapacidad como trabajadores o promoviendo o promoviendo el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes 4.13 participación en la vida política y pública la convención garantiza en el artículo 29 la participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública a fin de que puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás directamente o a través de representantes libremente elegidos incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas se reconocen así ampliamente el derecho a la vida política e incluso la garantía de la libre expresión de la voluntad como electores o elegidos la convención alienta a los estados a promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás y fomentar su participación en los asuntos públicos es decir concretamente hacer protagonistas de y en su propia sociedad en forma individual o como integrantes de asociaciones y al estado le toca garantizarlo esperamos pronto contar con espacios políticos en el congreso y funcionarios incluso funcionarios judiciales que tampoco abundan ocupados con personas con discapacidad 4.14 recopilación de datos y estadísticas la convención insta en el artículo 31 a los estados a recopilar información adecuada incluidos datos estadísticos y de investigación que les permita formular y aplicar políticas una actividad que todavía resulta una deuda en buena parte de nuestra región sobre todo en esta temática la información es poder dicen y nunca mejor dicho que en las temáticas sociales respecto de las estadísticas adecuadas regulares y analizadas la convención responsabiliza a los estados de difundir estas estadísticas y asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y para otras personas es decir para la comunidad en general los estados además deberán facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos en discapacidad facilitar funcionan en nuestra opinión en este párrafo como un eufemismo de promover y financiar es decir utilizar los fondos existentes o que se pueden crear en líneas de financiación para la investigación y el acceso a la información científica en discapacidad una deuda todavía no asumida por argentina ni debidamente por la universidad en general 4.15 aplicación y seguimiento de la convención el artículo 33 establece que los estados deberán asumir un rol interno activo de seguimiento del cumplimiento de esta convención y para ello designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para hacer la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles la sociedad civil también tendrá su rol de acuerdo a la convención la sociedad civil y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento el poder ejecutivo nacional mediante el decreto 806 2011 estableció que la comisión nacional asesora para la integración de las personas con discapacidad será el organismo gubernamental encargado de las cuestiones relativas a la aplicación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo ratificada por la ley número 26.378 y en el artículo tercero establece créase el observatorio de la discapacidad en el ámbito de la comisión nacional asesora para la integración de las personas con discapacidad el que tendrá como cometido generar difundir actualizar y sistematizar la información que se recopilen de las distintas fuentes tanto públicas como privadas en la materia y efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento en los distintos ámbitos de las cláusulas de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo ratificada por la ley 26.378 siendo este observatorio el primero establecido y funcionando de toda América 4.16 comité sobre los derechos de las personas con discapacidad informes presentados por los estados partes la convención crea un comité sobre los derechos de las personas con discapacidad como órgano ejecutivo los miembros del comité serán elegidos por los estados partes que tomarán en consideración una distribución geográfica equitativa la representación de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos una representación de género equilibrada y la participación de expertos con discapacidad los estados partes presentarán al comité por conducto del secretario general de las naciones unidas un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la convención en el estado parte de que se trate posteriormente los estados partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el comité se lo solicite la convención establece un procedimiento exhaustivo de desarrollo de estos informes el comité informará cada dos años a la asamblea general y al consejo económico y social sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y datos recibidos de los estados partes en la convención finalmente los estados partes se reunirán periódicamente en una conferencia a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente convención el mecanismo como se puede observar es similar al de la mayoría de las convenciones finalmente junto con la firma de la convención se invitará a los estados a suscribir un protocolo facultativo de la convención nuestro país lo firmó junto con la convención por el cual el estado reconoce la competencia del comité sobre los derechos de las personas con discapacidad para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación cometida por ese estado parte de cualquiera de las disposiciones de la convención o en nombre de esas personas o grupos de personas no se recibirán denuncias de un estado que no sea parte este protocolo constituye en la práctica un nuevo tratado distinto de la convención pues habilita la vía ejecutiva del comité para evaluar el cumplimiento o incumplimiento de la convención y lo más importante a diferencia de la convención CIADIS de la OEA se constituyen en un instrumento que permite que las personas físicas o jurídicas se presenten y denuncien los incumplimientos del estado acción imposible de llevar adelante en la CIADIS 4.17 entrada en vigor de la convención reservas correspondiente para cada estado y organización regional de integración que ratifique la convención adhiera a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el vigésimo instrumento la convención entrará en vigor el tejésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio instrumento las sucesivas ratificaciones de los estados hicieron posible que la convención entrara en vigor el 3 de mayo del 2008 a su vez el protocolo facultativo requería 10 ratificaciones para su entrada en vigencia número que se alcanzó el 8 de febrero del 2008 los artículos 46 47 y 48 refieren a 3 situaciones que pueden plantearse respecto del texto de la convención a reservas realizadas a algún artículo b enmiendas al texto de la convención o c la denuncia de la misma en su totalidad la convención de bienes sobre derechos de los tratados define estos 3 conceptos el artículo 2 inciso de define reserva a una declaración unilateral cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un estado al firmar ratificar aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese estado el artículo 4 de la CDPCD establece que los Estados Partes podrán formular reservas al tratado salvo cuando sean incompatibles con el objeto y el propósito de la presente convención este cuestionamiento recibió México que suscribió y ratificó la convención pero realizó una reserva al artículo 12 de la misma esta decisión fue muy objetada por la comunidad internacional de juristas ya que se entendió que una reserva en un artículo como el 12 era incompatible con el objeto y propósito de la CDPCD finalmente México mediante un decreto desistió de la reserva formulada 4.18 formato accesible del texto de la convención El texto de la convención debe difundirse en formatos accesibles de acuerdo a ella la comunicación incluirá los lenguajes la visualización de textos el braille la comunicación táctil los macrotipos los dispositivos multimedia de fácil acceso así como el lenguaje escrito los sistemas auditivos el lenguaje sencillo los medios de voz digitalizada y otros modos medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso 5. Conclusiones finales La CDPCD de la ONU resulta un inestimable avance en el derecho internacional de los derechos humanos ya que constituye un instrumento concreto de derecho y un compromiso vinculante de los estados que lo suscriban El protocolo que la acompaña abre una puerta muy importante a las personas con discapacidad ya que no solo le otorga voz en el ámbito internacional sino además una concreta oportunidad para exigir a los estados parte el cumplimiento de los compromisos asumidos por este instrumento La convención es muy minuciosa en su texto casi reiterativa de otros instrumentos similares la convención de derechos de niño y la de derechos de la mujer o la convención contra todas las formas de discriminación sin embargo incorpora cuestiones específicas de este colectivo social como la exigencia de que los estados generen políticas y programas concretos reales y efectivas en discapacidad que en ellos y en su discusión e implementación participen con voz y voto las personas con discapacidad la protección de la identidad lingüística de lenguajes como el braille y el de señas las consideraciones de género que atravisan todas las temáticas la protección de colectivos vulnerables como las mujeres y los niños niñas aunque con una lamentable omisión de los ancianos la exigencia del estado de un control amplio del cumplimiento de la convención el fuerte impulso a la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad y a sus derechos sexuales y reproductivos